Estos delincuentes se hacen pasar por pasajeros a unos 100 metros de aquí, de la estación de servicio. Y tenemos imágenes de último momento que muestran justamente el impacto de la unidad de línea 584 contra este poste que sería la esquina de La Plata y La Madrid. Vos fíjate que este chofer desesperado ante la amenaza, él se resiste porque lo estaban golpeando en la cabeza fuertemente para obligarlo a entrar en un barrio de emergencia próximo aquí y así robarle a todos los pasajeros. Claro, se da cuenta que próximo estaba un puesto de policía a unos 200 metros, trata de seguir de largo, se desvía su recorrido pero sobre la avenida La Plata, pierde el control e impacta de lleno contra aquí, donde estamos trabajando nosotros ahora. A ver, una observación, además de que acá hay un minimercado, una estación de servicio GNC, el tránsito circulaba en contra, ¿por qué? Porque él se pasa por el boulevard justamente en contramano y además hay una parada de colectivo. Ahí vemos una persona que intenta tomar otra línea, con lo cual aquí podría haber habido una tragedia tranquilamente por la velocidad que había levantado este hombre tratando de pedir ayuda, porque además había pasajeros en el interior del colectivo que impactó y además había gente tratando de tomar otras líneas. Las imágenes que acabamos de mostrar fueron captadas por las cámaras de seguridad de la playa del estacionamiento.